Bienvenidos, una vez más, a Cocineros Serranos, en busca del sándwich tandilero. Hoy nos toca Almacén y Tambo Vino, cuatro esquinas. Un paraje rural sobre la Ruta 74, justo en la entrada de Azucena. Se trata de un emprendimiento familiar que fusiona la producción láctica con un almacén de campo. Al llegar, nos recibió Julieta, cocinera del lugar y autora de este gran sándwich tandilero. Para el sándwich de hoy, elegimos el crudo de Cañoni. Utilizamos un pan de elaboración propia, cuyo secreto es la leche de cabra. Lo primero es un untable de berenjena ahumada, tomate seco. Y el queso Jalumi de elaboración propia, con leche de oveja y vaca. Este es un queso que no se funde. Le sumamos el jamón crudo. Hojitas de albahaca y un pesto de perejil y albahaca. Cerramos y a disfrutar. ¿Te gustó? Al final de este ciclo, vos vas a poder votar el sándwich tandilero ganador y entre todos los que voten, sortearemos 3 premios increíbles con productos Cañoli. Adiós. 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 Gracias.